vaya qué le dice usted o sea que si hay algo ahí pues pero te quiero mucho no claro fíjate que no porque me mandó un párrafo jajaja pero te enseño de verdad que también muchísimas gracias nuevamente y también a vos gracias no te voy a apoyar a ver qué el obvio mi amor o como amigo novio amante que como le va a decir para paulo y otra cosa cosita bonita le dice o ah ah pero yo la gala se le dice en persona no por mensaje ok hay alguien más que quiere darle algo a la nadie ay diablo ay qué precioso agarralo bien agarralo bien es comida si es postre para después de peliwain ah abrame las manos porque lo va a abrir otro chunche también y si se puede saber quién es la persona especial no se puede no dijo ella por favor o será la sandra será la sandra la entrega usted en persona pues se le ha entregado en persona la segura sí porque hubiera sido ella puede haber entregado y de verdad muchísimas gracias yo también le tengo mucho cariño cuando alguien más quiere entregarle algo en ayer y el papá el papá el papá es importantísimo mi princesita linda qué bueno que estás cumpliendo años ustedes tengan hermoso día los girasolos eran hermosos pero entre tanto el girasol hermoso la más hermosa y la más bella eres tú la práctica en la serie salió como de bien como apuéstico que es de guatemala es de guatemala jajaja dice la jenny que ella que le trajo dice porque es para la hija que lo abra, que lo abra, que lo abra, que lo abra para ella en la noche en la noche una camisita es que para vos es ah pero vos también te puedes hacer títoque el títoque era títoque bien yo te sigo huela huela como tiene gusto huela huela oh el conjunto para hacer títoque yo vi que si había si había algo en esa caja en esa bolsa no pero mira ah oh galletita oh yo ya quisiera tener un marido así que quieran mis hijas que más quisiera yo giovanni quiere ser mi marido jajajajaja 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 jajajaja jajajaja alguien más que quiera entregarle algo Nayeli la lata esa la va a dar vos que va a parar dicha o de un poco que vino que la va a meter allá alguien más que quiera entregarle alguien el seco el seco el seco el enano no Ah, de nana, ok. Ahí no sé, dijo. Venga Nayeli, ese regalo lo hizo un suscriptor de que te tiene mucho cariño mucho precio, que me escribió desde hace varios días y me lo encargo mucho de que te lo trajera y que es para que te guste mucho. Y es de Hugo Torre. Ahhhh. Muchísimas gracias. Que lo abra. 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 Uoooooooooooooooh. Te falta abajo. pero no puede ver que lo haces y después de y y y yo dicen allí pero y ese que la nadie nos quiere invitar algo más uno solo no solo al que manos tienen ayer y muchísimas gracias por este gran regalo la verdad que pues él también es una persona que si es muy buena onda conmigo y en todos los sentidos porque también me aconseja y toda la cosa y de verdad muchísimas gracias por el detalle está muy bonito la verdad que no me lo esperaba y está muy bonita toda la decoración el pastel y de verdad muchas gracias y lo quiero mucho o entonces nadie quiere invitar usted aparte del peli wey parte del peli wey porque yo mande a hacer ese pastelito bueno no es y entonces dije yo como a mí me gusta mucho las repas también verdad no me diga que crepa no 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 y aparte merece algo por tu amabilidad a la una a la dos y a la tres yo no fui por la vez y la vez y la alejandra vamos a ver y así no así gracias y así no las y mi mamí ahora en la mañana verdad yo estaba bien dormida y porque eran las seis de la mañana entonces de la nada yo escuché un montón de cuetes atrás de mi cuarto verdad y entonces era mi mami y me puso una bocina con las mañanitas y ella andaba con un paseo y las velitas así toda la cosa la pastel y velitas y que era funeral tuyo que no un pastel porque las velitas en el pastel pero eran varios que estaba reventando a mí me despertó como un segundo y las crepas como sea que nos quiera decir yo tampoco yo no comía nada de eso en el tiempo de engordar el respeto que te diste que mal huele aquí que chugar abierto la boca y no pero este porque agarrado aquí de de gente de gente hay muchas boletas hay oreo maimelo almendra coco maní y almendra y tenemos base de nutella y si alguien que alguien que quiere termelada como yo como loca la primera que es la mía mire mi receta la mía de nutella banano fruta y coco no coco ya anda dándole vuelta que poca que poca humildad tenés nayeli porque en este caso vos tienes que ser la última hija si los invitados primero hija eso se llama egocentrismo si es de los invitados aquellos sí ooooh nosotros no valemos nada o sea que nosotros nada por estar esperando a apoyarla a ella eso es extraño